Hola Youtube que tal es Aquí es el video de mi canal En directo Así que si quieres ser parte de esta Ya me trabé Pues puedes pasarte por la lista que están En las descripciones que te llevan directamente Por las cuales siempre aviso cuando estoy en directo Sin más vamos a darle play al video Por fin se trabó Puta madre es que si me trabé Maunix acabo de ver tu nombre Todos 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 unos peores que otros Quien tenga miedo a la funa Que no nazca Ya sé que este video va a estar desmonetizado Así que aprovechemos lo de una vez Youtube hijos de la grandísima puta A la madre Ah claro si es que el video se llama Teta su culo esa es la cosa Lo prometido es De ahora ya llegue a casa Y por cierto que es mejor el Patreon No lo unli No mentiras no se les olvide que Karma Tiene un Patreon donde aparece muy desnuda Muy desnuda Así es chicos recuerda que tengo un Patreon donde estoy muy desnuda Muy desnuda Ya amigo como si fuéramos una secta What the fuck Si me escuchan raro es que estoy enfermo Suscríbete para que me cure Ay que rico Me encanta como habla Magna Estoy extorsionando boludo What the fuck Para explicarlo lo juro No no lo vas a explicar Maunix No puedes explicarlo Es increíble como una pregunta con solo dos respuestas Bueno un buen par de dos respuestas Haya dividido tanto nuestra especie Y la pregunta es Tetas o culo Uff Amigo Amigo Ponganle Ahorita mismo Ahora mismo Quiero una encuesta Quiero una encuesta Tetas o culo Yo prefiero culo Por sobre todo yo prefiero culo Si es entre tetas y culo Prefiero el culo amigo Culo mejor que tetas Yo siento que el culo es mejor que las tetas Se te olvidó decir pene Pero yo soy Fallo amigo Ah cierto al fallo le gusta el pene No tengo todas las respuestas Por eso he traído a dos personas Esperen me estaba Estaba votando Lo siento Andaba votando Andaba votando culo Lo siento Tenía que ser la votación Gracias Swim por regalar eso Subo a la comunidad Lo agradezco mucho Para que me ayuden a responder esta pregunta Se abre el juzgado Imaginemos que soy un juzgado Entra al juzgado La primera persona defensora En nombre de las tetas Con ustedes damas y caballeros Just Nova Conociéndolo mozapis No Nova No No Como que prefieres las tetas Nova Los resultados de este controversial Y muy importante debate Se inclinarán Hacia el lado de los culos Es comprensible La miel no está hecha Para la boca del asno ¿Qué? Las tetas Al igual que el arte No es posible expresar Su magnificencia Con meras palabras Más Como muchos hombres Y mujeres de cultura Han de saber La elegancia de las tetas Están a un nivel Que los culos Solo podrían soñar Con alcanzar Para resumir mis palabras De tal forma Que los monos Puedan entenderlo Hay que ser muy estúpido Para preferir los culos Pero que mierda ¿Qué? ¿Qué? Es un hijo de puta Es un hijo de puta Amigo El culo Está muchísimo más God Uno trabaja Y trabaja mucho Para tener Un buen culazo Acabo de ver Y en el otro lado Apoyando a los culos Shiaro ¿Quién fue el subno? Normal que dijo Que las tetas Eran mejor Para Shiaro God Te banco Te banco Shiaro Banco Te banco Te banco Te banco Totalmente Amigo Te defiendo De la funa Romperle el pincho Si Buena señor juzgado Aquí les mostraré Mis puntos A favor de los culos Para que ustedes Se vuelvan gente De culto Número uno Se ven visualmente mejor Una mujer con tetas Pero sin culo Se ve muy rara En cambio Una chica plana Pero con un buen culo Se ve increíble Y muy fabulosa Uff Factos Factos Shiaro solamente Sabe escupir Factos Número dos La higiene Esto es un punto En contra de las tetas Ya que absolutamente Todos sabemos Cómo lavarnos la cola ¿Verdad que sí magma? Claro No todas las chicas Saben cómo lavarse Bien sus talentos Y entre más grandes Sean los senos Más mierda Se acumula por debajo Lo que deja Tremendo olor A ajo Sí A ajo Número tres Un poto Lo puedes amasar Golpear Latigar Explotar Y la chica Se sentirá bien Pero si le tocas El pecho Con el pétalo De una rosa Entonces estarás Sufriendo Por el resto del día Y antes de que Me vengan a decir No si Aro No es sano Que te duelan Los pechos ¿Qué? No a ver Es que los pechos Si son sensibles A ver Espérense Que me los estoy tocando A ver Si es verdad Que si los tocas Así como Con palmaditas Sobre todo Por la parte De los besores Pues si está bien Pues Pues ahí nomás ¿No? ¿Saben? Tipo Es horrible Y sí Es terrible Tener que hacer Ay Dios mío Cuando hace un puto Perro calor Dios mío Como una sudan Las perras tetas Es horrible Me gustaría La verdad Hay veces que sí Me gustaría tener Unas tetardas Así gigantes Pero a veces Sí pido Al ser más plana Dios mío Porque Ay Dios mío Igual bañándose Eso es arregla Yo eso lo digo Karma Y El culo es mejor Estéticamente Si yo me tomo fotos Se las tomo A mi culo Así Pero gigante Que se vea redondo Grande a la verga Que uff Que uno lo vea Y diga Que buen culo Te traes Mami Así Así me gusta Los aprietas A ver Obviamente no te van a doler Los lobulillos Si eres tremenda Esos fueron mis puntos A exponer Muchas gracias Por su atención Creo que no me van a funar Solo a mí Bien ¿Cuántos puntos de vista Vistos? Soy un pendejo Ya te haces una idea De por qué responder Esta pregunta Es demasiado difícil Y yo sé que ambos Dieron muy buenos puntos Pero Como en Magma Incorporations Somos gente de investigación También le pregunté A los brothers de Twitter Si quieres ver en los videos Sígueme en Twitter Codos ¿Ender? ¿Ender? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Los codos? Puta madre Porque su tamaño Va de mano con los muslos Y estos sirven de almuerzo Eso es verdad Un culazo Significa Unos buenos muslos Siempre Siempre Puro buen culo Que he visto Buenos muslos Que he tocado No sé Si te has Topado Con alguien Con buen culo Que tiene patas De pollo Pero yo De todas las personas Que he visto Siempre que tienen Un buen culo Tienen buenos Muslos Yo a Emi Cuando la vi Tenía un culo Bonito a la verga Y sus muslos Eran suavecitos Y deliciosos Y ha pasado Ya con gente Culona Que he conocido Las cuales No han sido Muchas Porque he conocido A gente Con más buenas tetas Que con buenos culos Pero mi Mi buen culo Está gigante Y en retrospectiva Mis muslos Están inmensos Así que Yo como ser viviente De esa prueba Me chupas Tres pingos Haruks Son la pelotudez Los dos sirven de almohada Tengo menos de un año Dientes Estoy perdiendo la fe En la humanidad Soy una persona Severamente adicta A las tetas Tanto masculinas Como femeninas Grandes Medianas Y pequeñas Son suavecitas Así que sirve Como antiestrés Las tetas Curaron mi depresión La foto del chavo Porque amortigua Más los golpes ¿Los golpes de ¿Sayo? ¿Sayo? ¿Los golpes De quién? ¿Sayo? ¿Quién amigo? Nos estamos proyectando Re duro Ambos Porque suelen rebotar Al mismo nivel De ricura Y ambas son buenas opciones Ya que se Amigos Se están imaginando Cogiéndose las tetas O el culo Pueden disfrutar De la misma manera Pues según yo Las tetas no cagan Sino sincero Tetas Si me siento triste Me gustaría poder Abrazar a alguien Que quiero Y que me pueda Acostar cómodamente En su pecho Qué lindo Pero por qué Pusiste al final Lo haría Aunque fuera una tablita Patas No preguntes más Solo ¿Por qué no? ¿Por qué los patas? ¿Qué les pasa? Patas Qué pinche asco amigo Todas sudadas Así de sencillo El debate está mal planteado No es que uno Sea mejor que otro Siempre hubo un ganador En las sombras Y es el abdomen Aquí las razones Salud y forma Física Un abdomen tonificado Y definido Menudo Es indicador De buena salud Y un estilo Activo de vida Qué piola Pero che boludo Yo no soy doctor Justificación Todo el mundo Ay amigo Hasta justificó Su respuesta Todo el mundo Tiene culos Más chicos O más grandes Pero todos tenemos No como las tetas Que únicamente Tienen las chicas Está Segur A ver Esto responde tu pregunta Y es un dibujo De Karma y yo Mientras yo le Hago un corazón En las tetas ¿Por qué me está haciendo Un corazón en las tetas? Son suaves al tacto Y puedes acostarte Encima de ellos Darles besos O morderlos Amigos Sos un caníbal Tus tetorras Parecen pesadas Déjame echarte una mano Qué puto de mierda Sobacos Sentimientos Ah qué pendejo Porque hervido Sabe más rico Amigo Cada persona Que comenta En un post de magma Está más enfermo Que el anterior Es que no lo entiendo De verdad Espalda más culos Oigan sí El culo Se aprecia mucho más De perrito Así que Yo nomás Ahí lo dejo Ahí lo dejo Dinero No sé Nunca he tocado Alguno de los dos XD Amigo Pobrecito el Virgo ¿Por qué quieres La foto de magma Haciéndome un corazón En las tetas? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la mejor vista La mejor vista Dios está pendejo La mejor vista Es ver un buen culo ¿Por qué podemos meter La cara y tocarlas Como si fueran gomitas Y no tener el peligro De accidentes? O sea Con la actitud ¿Cuáles accidentes? Las tetas dan leche XD No todas No todas Correcta También puedes Meter la cara En el culo Manos Esto es de Es que es verdad Uno puede Uno puede Meter la cara En el culo O apoyar la mano O sea La cara en el culo No hay problema ¿Qué te gusta Que te ahorquen? Las manos También son Las manos De hombre Son muy good Culo es como CR7 Y las tetas Son como Messi Soy más de CR7 Mátenme Las mujeres existen Las mujeres existen Literal todo el seguidor De VTuber ¿Cómo que las mujeres existen? Las VTuber son hombres ¿No? Me vi muchos De esos comentarios Cuando fue el face reveal De mi amigo De que gente diciendo No puede ser No es un vato ¿Cómo que las VTuber No son hombres? Para empezar Mi culo está hecho mierda Mientras que mis senos No Voy a seguir leyendo De este amigo Bueno Las que más reboten Oye Tiene un punto No puedo con el Puto esqueleto De mierda Me refiero a las tetas Que se trae El Gio XD A ver Gio se trae unas buenas tetas Pero también Se trae un culazo Jaja Es virgen Páncreas El hígado es más sexy Bro Amigo Son demasiadas respuestas Y hay gente Que me está poniendo Pendejadas Como rodillas No sé What the fuck Y bueno Teniendo toda esta información Ahora te voy a decir Cuáles son los traumas Que tienes Y por qué te gustan ¿Qué? Si te gustan las tetas Muy probablemente No tuviste mucho afecto femenino Cuando eras chico De compañeras O personas alrededor de ti Excepto tu madre Y actualmente Lo buscas con una persona Que te dé noción de fertilidad Eso y también Que te dé Amigo Me está lanzando Factos psicológicos De por qué prefiero Algo sobre lo otro De seguridad Porque posiblemente Te hicieron bullying Si te gustan los culos Eres una persona Mucho más fluida Con la sociedad Hola ¿Qué tal? Karma De Hola Gracias por los 15 bits De FBI Personalidad y pensamientos Van a ser siempre De FBI Estamos haciendo cosas normales ¿Eh? 100% transparentes En muchos de los casos Y nada va a detener Tu forma de ser No es que no te controles Es simplemente que tu autenticidad Va a sobrepasar todo Pero estos son perspectivas Y perspectiva No es realidad Y si no eres un NPC de TikTok Escríbeme ¿Por qué crees que una Es mejor que la otra? A ver si YouTube No nos banea De nuevo No se tomen nada de esto en serio Recuerden respetar a la gente Y que el humor Es lo más importante Excepto que las tetas Porque las tetas Ok, si entiendo Entonces a Magma Magma prefiere las tetas Pero yo difiero ¡Que vivan los culos! Prefiero mil veces los culos Y para mí siempre ser así Se me cayó un dolor Por eso no puede decirte te amo Esa es la cosa Prefiero los culos Porque mi gran Tremendo culo Va ligado a mis grandes Y tremendos muslos Y yo los prefiero así Que vivan las tetas, banda Que vivan los culos, banda ¡Que vivan los culos! Si tiene buen culo Tiene buenos muslos Así es la realidad Lo tienen que saber Hay una religión Sobre los culos ¿De verdad? ¡A la virga! T